Ya de la cárcel me fugué y secuestré a todo un camión Si lees esta carta tú sabrás que voy a ti y sabrás qué hacer para saber si volveré Si me quieres ver O mata a un corderito fuera del panteón, sacrificalo y déjalo ahí Y así sabré que juntos volveremos a matar Si no está ahí no me bajaré, del arroz seguiré Si no hay un corderito fuera del panteón Al camionero amenacé, le dije que maneje sin parar Y que me diga si al corderito puede ver Si no me obedece a todos los mataré Y los violaré O mata a un corderito fuera del panteón, sacrificalo y déjalo ahí Y así sabré que juntos volveremos a matar Si no está ahí no me bajaré, del arroz seguiré Si no hay un corderito fuera del panteón Si no hay un corderito fuera del panteón, sacrificalo y déjalo ahí Cientos de corderitos muertos fuera del panteón, sacrificalo y déjalo ahí Regreso a ti ¡Gracias por ver el video!